Vamos a ver si ya se activó el árbol de progresión Todavía no he enfrentado al primero, el baluarte caído en la aldea purgada La aldea purgada ¿Cuál es la aldea purgada? La aldea purgada es esta, creo Y es aquí Es este camino el que me falta explorar Aquí hay un enemigo que todavía no hemos encontrado Y es por acá Vamos allí entonces, de hecho creo que podemos llegar directamente Sí, sí podemos llegar Buscamos el teletransportador y nos lleva a la aldea purgada, tal cual se llama el lugar Vamos en esa dirección La aldea purgada debe ser por acá La guarida de la naturaleza corrupta Es aquí No está nuestro amigo el de vida que nos pueda decir algo No, parece que no Bien Nuestro objetivo es ir a este punto Para lo cual necesitamos ir arriba Abajo Arriba 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 Abajo Arriba No nos desdimos tanto Solamente acabamos con este Ok, nos será útil Y necesitamos nada más una mejor armadura y que es algo que nos dé más vida Abajo Ok Gracias Luciérnagas Oh no, 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 no ¿Qué hace esta luciérnaga? Ralentice mis enemigos ¿Es útil? Sí Podré vencerlo fácilmente ¿Y acá qué hay? Altarmac nánimo Y noventa No, ahorita gastar en esto no No nos conviene Ahora Debe ser este Porque a la derecha hay más camino Eso sí recuerdo Debe ser por aquí Sí, ahora hay que ser cuidadoso Porque este es el de arriba Bien No, no por ahora no No sé si sea por allá Creo que no Por la derecha Ok Vamos a ver ¿Qué otros caminos se abren por aquí? ¿Cargamos? Maldición ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bien Bien Nos ha dado varias cosas Este que es oscura de enfermedades Vamos a tomarlo Está Porra de Isidore Isidore tuvo que abandonar esta arma Cuando se corrompió Solo la sangre de tus enemigos Puede saciar la sed de su demonio interior Creo que es la que hace daño Semillas corruptas Tengo que estar golpeando enemigos Si no se pierde su efecto Es una buena arma Pero el costo secundario que tiene Sí Es perjudicial para nosotros Ok Un altar 20 Bueno Podemos costearlo Nos da un libro Tratado de geología Puedes Poder encontrar los elementos Es un sueño muy común Bueno Más adelante Vemos qué es lo que hace Este Este ralentiza los enemigos Veamos si lo puede Asistir a él Ese fue un error mío Menos 10 de velocidad Es que no manejo bien Mi estamina Para lo que nos dio Semillas corruptas Bueno Avancemos Y si continúo con esto Me quito la enfermedad Ahora la pregunta es ¿Hacia dónde? Hay un camino Que se abre abajo Espero que sea eso Ah Perfecto Y Diario de una mujer Es aquí Este nos lleva Al bosque desgraciado Creo que no Creo que esto nos lleva Al bosque desgraciado Por lo tanto Es hacia la derecha Si no Pues bueno Ya tendremos que regresar Tendremos que dejarnos matar Y regresar aquí Fantástico Bueno Al menos no me colocó Enfermedad O no Esto nos lleva a La naturaleza corrupta ¿Verdad? Si Nos desviamos Era el otro Bueno No Estoy muy lejos Vamos a ver Vamos a dejar que nos maten Y regresamos allá Vamos a explorar cualquier cosa Y dejar que nos maten Esto no sé si ya lo habíamos leído El polen cada vez es más denso Algunos de nosotros caemos en un extraño sueño Sabemos que deberíamos acabar con sus vidas Antes de que se despierten Pero no podemos matar a los nuestros Siento que es una cuestión de tiempo Que todos nos infectemos de todas formas Hablando de pandemias Y que me das tú Rubí impoluto de Isidore Muy buena Muy buen equipo Mira una runa Parece que no la hemos activado Oh sí Se escucha ¿Verdad? Sí De hecho se escucha Se alcanza a escuchar la runa Se escuchaba a la izquierda Ven Se escucha por allí Bueno Vamos por ella Dejamos que nos maten Y vamos contra el oponente Que dejamos allá arriba En fruta Por aquí La pregunta es ¿En dónde está? Ya Bueno Paz de ti Ah sí Hay una maldición Por el tipo de suelo Que está acá abajo Por la mía Es masquerosa Cuchillo antiguo Un cuchillo de carnicero clásico Su estado demuestra Que se le ha dado mucho uso Es lenta Y arriba Ahí está eso Solamente hay una entrada Entonces Es cuestión de explorar Voy a matarme En algún lado Porque si no Voy a tardar mucho En regresar Creo que aquí Llegamos a la sala secreta Se los voy a mostrar Esta es una sala secreta Y aquí se encuentra Este Personaje Que nos recuerda a Soler El claro Ah miren Bueno Dice No quiero luchar Déjame descansar En paz Estoy malherido Si quieres ejecutarme Hazlo rápido Desgraciada Hmm Mira Si no tienes cataplasmas No puedo hacer nada por ti Dame unas pocas Y conseguirás algo a cambio Un trato justo ¿Eh? Pensaba que eras una ladronzuela Disculpa Me encantadora señorita Ok Bueno Les digo Parece Se no recuerda Bueno Obviamente no tiene las ropas de Soler Pero ¿Por qué digo que me recuerda a Soler? Por acá se avanzamos hacia la derecha Hay una runa Y Ah Un cachorro de lobo Que se pierde ¿Dónde estás? Es como un pequeño refugio en el bosque Bueno Ya vieron esto que quería mostrarles Entonces no será necesario que No será necesario que Lo editen No tengo ahorita cataplasmas para darles Ese es el problema Le damos una cataplasma y nos dice Que la luna te bendiga Bueno Creo que siguió un jefe por aquí A ver Sí Seguiría jefe Pero bueno Ya Aquí es Vamos si hay una caída o algo En la que pueda dejarme matar Aquí hay una Bueno Siempre les he dicho que esto es la muerte Se los voy a demostrar Bueno ya vimos Llegamos hacia donde estaba nuestro personaje Selene O Luner O como quieran llamarle Espera Espera Ok Son templarios Nos quedamos con el equipo básico Vamos hacia allá Vamos hacia allá otra vez La guarida de la naturaleza corrupta ¿Este a dónde conduce? Bueno Perdón No vamos lejos Ya Ok Ok Recuerdenme que no es hacia la derecha Es el de abajo El de abajo No el de la derecha Abajo Muy bien Muy bien Solamente necesitamos algún Ítem que nos aumente la salud Vamos hacia abajo Ok Ok Uno de él Ok Uno de él Ok Tenemos bastante cositas Cataplasma Cataplasma Arco Sí Runa Sí Y agujas Bueno este Esa mascota evita una herida Sí Usaremos ese Ah ya Sí Por aquí no Podemos matarlo Bueno Tengo el arco Dice Esta arma está impregnada de recuerdos y lamentos Y lo expresa a través de un frío glacial Hace daño de frío Ah Relentiza al enemigo Eso es bueno Muy bien Nos ha convenido Nos da su antorcha El rastreador El mejor amigo de un explorador A ver Solamente es eso Es una antorcha Menos 10 en el fallo Pero no A nosotros nos conviene más el arco Y nosotros vamos hacia Ok Recuerden Aquí no es hacia abajo Es hacia Bueno No es en el lugar que se rompe el suelo Veneno No lo utilizaremos por ahora Hay un par de enemigos ahí esperándonos Incendiario Y veneno Ok Este camino no lo vamos a abrir ahora Es este Bien Bien Nos creó una enfermedad Vamos a enfrentar a un enemigo más A ver si nos da algo útil Algo que nos aumente Armadura o salud No creo que este Compañero Me vi lento Me vi lento Me vi muy lento Bueno Ok No ralentizo Genial Bueno Nos da fe Supongo Ok Puedo Puedo pasar de él De hecho Pasamos de él Por ahora Un altar No creo que nos dé A ver Vamos a intentarlo Ah Cierto Nos da el tratado de geología No Gracias Paso de ti Bueno Allá hay flechas Vamos a usar las flechas contra él Bueno Eso no es lógico De repente Como que Va a caer Miren Va a caer allí Y se adelanta un poco más Ah Me dio flechas Bueno Y un poco de fe No sé si matar al enemigo este Que El de tierra Sí Sí vamos a intentarlo Puesto que Nuestro equipo Ahorita es muy Hasta cierto punto Mediocre Y como este arco Es de frío Espero Imagino que le hará Bastante daño Vamos a ver Fuego Cataplasma Voltea por favor Oh Sí lo afecta bastante Y lo ralentiza Demás Con eso por ahora Listo ¿Qué nos das? Ah En serio Menos 5 de regeneración Cortesa rocosa Aún está caliente Bueno No es perfecto Pero Es mejor que lo que teníamos Menos 5 de regeneración Vamos a quitárnoslo Es por el El Lo que está allá abajo ¿Cómo se llamó? Es la brea Lo que nos causa ese efecto La maldición Y este es el camino Que debimos tomar Veamos a dónde nos conduce Ok Sí Tiene toda la cara De una boss fight Ok Hay una runa Y hay un par de cosas Por aquí Parece una aldea Oh Me caí ¿Qué? ¿Qué suerte? No, 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 no Vámonos de aquí Menos 6 daño crítico Oh, maldita sea Ok 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 Se me tomaron por sorpresa No es el texto Pero Es el caso Una runa Perfecto Dice Conocimiento antiguo Más fe Yo sigo insistiendo Que son runas Y no Son Lord Y un enemigo Son reliquias Qué curioso ¿No? Que esté esto Y haya tantos enemigos Hablando de tiempo Ahí está Ese debe ser el jefe Me interesa combatirlo Escudo de templario Coste 20 Un escudo hecho de acero Como un préficas Si no nos conviene el escudo Prefiero el agua Vamos a eliminarlo Dos flechas Flechas más rápidas Gracias Perfecto Veneno O Bueno Veremos qué hay aquí Dice Un tomador No tiene miedo Esta arma larga Te permitirá superar A las bestias No llores Hijo mío Luego añadió Con sonrisa burlona Estas criaturas Están aquí Para protegernos Aunque debes controlarlas O te devorarán Creo que se refiere A las de abajo A las displacers Estos sujetos Son Antes de que La Las esporas Los contaminaran Eran habitantes De esta zona Placas Muy útiles Están allí Y nosotros Venimos de allá Pero se rompió El suelo A ver Si nada más Se rompió Ese costado Entonces Nos falta Explorar a la derecha Una estatua sanadora Ok Tengo seis puntos De HP Técnicamente Es poco Tengo una maldición Y está esto aquí Si les doy la espalda Atacan Y me da su Cora negra Este apéndice rígido Está cubierto de cuchillas No No nos No nos conviene Eso no parece Parece un NPC Ah ok Los tiene controlados Es un domador Bueno Voy a hablar Primero con él No te preocupes Están bien entrenados No muerden Si no les Das un motivo Bienvenida A nuestro reino Decadente y corrupto Hasta la médula Escupe No me temas Puede que sea La última persona Cuerda Que queda aquí Soy un viejo domador Que debería entrenar A estas criaturas Pero han cambiado No sé exactamente cuándo Aquí el tiempo Es un concepto extraño Tuvimos que quemarlo todo Tras la invasión De las esporas O del polen Primero cambió La naturaleza Luego las bestias Y por último Mi gente Seguro que ese maldito polen Tiene la culpa Si hay una película Que se trata de eso No No es el suceso Creo que The happening Hemos tratado de acabar Con todo esto Pero si quieres al bosque Este te herida a ti Ten mucho cuidado Mujer Gracias por escucharme Que tengas un buen viaje Ok Nueva entrada ¿El hacha rajadiza Es la que nos dan? Sí Bueno Sí me sirve ¿Y esto qué es? Bueno Vamos a activarlo Que sea algo bueno Por favor Me aumenta la regeneración De resistencia Está bien Siempre salgo Por lo que batallo Y abajo No sé bien que haya Bien Bueno Un poquito más de Lord Y una bendición Tenemos una maldición Así que Activamos el teletransportador Muy bien Y por aquí están Estos enemigos Vamos a Atacarlos con flechas Había otro Si no mal recuerdo Una cuchilla Bueno Y fe Ven les digo Cuesta trabajo Agarrarse la escalera Porque primero Hay que centrarse Luego hay que Hacer hacia arriba Ya está Más resistencia Tengo fe Tengo un poco Sí tengo fe Ok Estamos listos Tomamos esto Y bueno Vamos a ello Vamos a ver Qué tal nos va Solamente tengo Dos Dos flechas Bien Creo que al fin He llegado con el Ñigo que me tocaba Si lo vencemos Ya veremos A dónde nos manda Y Regresaremos a la biblioteca Para leerlo pendiente No puedo explorar Más el escenario Se está cayendo a pedazos Veamos Veamos si pueden Sartarle una flecha Antes de Oh Mira Está en posición De De descanso Como buen templario Debería darle la cara Despertarlo Y darle oportunidad De enfrentarme De manera justa Pero Es un golpe gratis Y ese siempre Nos hace utilidad El primero Valguarte caído Es un templario Maldita sea Trae arco Digo Trae arco Trae escudo Ok ¿Qué tenemos aquí? Hasta lo vamos a envenenar También No creo que le haga daño Oh Si le hace daño Increíble Perfecto Ven Acércate Acércate Lilio No Te afecte Por favor Está hasta ahora Muy simple Me temo Que va a tener Segunda fase Es un templario El primero Valguarte caído Es de los que enviaron Aquí Se quedó En esta zona Y Bueno No parece corrompido Más bien parece Simplemente Como no he estado Ni vista Más bien Ya como que Nada le importa Tal vez enloquecido Más que Corrompido Enloquecido Pues si En este lugar No es El mejor Pone tu fe a prueba No Me tumbó el escudo Bueno Vamos bien Vamos bien Genuamente hace Dos o tres ataques Eso Ah Maldita sea A ver Escudo 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 Ok Estoy muy pegado A él Y no le alcanzo A golpear Son tres ataques Es golpear Esquivar Y alejarse Lo más posible Ahí me alcanza Darino Son dos Es ataco Y doble esquive Ok Necesitaría un arma Con más rango Oh No 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 ¿Qué pasa allí? Oh Se pone a verse Creo que Con calma Con calma Es arriba Botón arriba Para Eres Es 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 Vamos A ver Ataca Bueno Ahorita Ya no tiene defensa Wow Ok Uno más Y al Es Activo Ahora sí Activo Son dos Golpes más Con calma Dos Golpes más Recupero Esta mina Es Fue Trampa No Tenía Pegado Listo Ha Caído Enemigo Derrotado Ah Nos Deja Su Arma Es Una Great So ¿Verdad? Espada Enorme Esta espada Ardiente Es como Un atizador Gigante Le perteneció A uno De tus Predecesores A uno De los Antiguos Templarios Parece Que llegó Aquí Y Enloqueció No De entrar En la Forza Me 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 gusta Pero Si me Gusta Fíjate El problema Es que Tengo Felicia De esta O El Escudo Bueno Tal vez Deba Cambiar Un poco Mi estilo De juego Y utilizar Esta arma Vamos Vamos a Llevarla Un poco A ver A donde Nos Lleva En lugar Del arco Es que El arco Me parece Una mejor Arma Pero No Tengo Flechas Está Bien Se llama El primero El baluarte Caído Y Que tan lejos Estamos De La entidad Misteriosa Contra la Entidad Misteriosa Si llegamos A ella Nos convienen Más Las flechas Vamos a ver Si puedo Llegar Hasta la Entidad Misteriosa Para Cumplir La misión Y ver Que nos Otorgan Es relativamente Rápido Aunque Aquí hay Un camino Que puedo Tomar Bueno Vamos A ello Si 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 Y si Ajá Esto Hacia la Derecha Una sola Salida Esto Ya lo Hemos Activado Antes Si Todo Hacia la Derecha Un solo Camino A ver No Por qué No Agárrate Ok Este enemigo No tengo No tengo Flechas Tejémoslo Por sorpresa Está rodeado Ok ¿Qué nos dará? Armadura 3 de 4 Armadura Discípulo Esta armadura No le perteneció Un soldado Cualquiera Seguramente La llevó Un líder De escuadrón Se ve sencilla De hecho Se ve rara Se ve hasta Flaca Con esa armadura Ella No Ok Vamos a ver A dónde Nos lleva Perfecto Tenía que caer Enfrente De ellos Uno de élite Y varios Normales Ok Una Dos Tres Ok Yo quería ir Hacer hacia atrás Tente mal Varias cosas Cuchilla Para liberarnos De una enfermedad ¿Qué es este? Mejora tu posición Y mejora la regeneración Ok Usaremos Este Y tomar este Que nos quita una enfermedad Siempre es más útil Bueno Flecha Ataca a tus enemigos Sí Ese voy a pasar De largo de él Allá está Uno de esos enemigos Demonios Vamos a intentar Pasar de largo De ambos No me digas Que este camino Se tiene que activar Sí o sí Con Con fe Espero que no Abajo hay algo Ah sí Sí vamos a pasar De él Ahorita la verdad No quiero batallar Quiero llegar Hasta la entidad Misteriosa Hay un solo camino Y este Si pudiéramos Llegar arriba Sería fantástico Flechas Podemos usarlas Hay forma De recuperarlo Nos cura una enfermedad Excelente Solamente hay un camino Así que este es el correcto Sin embargo Sí Vámonos de aquí Hay un camino secreto Bueno Hay una sala secreta Y un camino hacia arriba Me interesa el camino hacia arriba Semillas corruptas Y una nota Los perros se están volviendo malvados Uno de ellos atacó la cara de un niño Tuve que matarlo Eran perros Pues sí Se ven bastante corruptos Ok Ese es el camino secreto Hay un altar 30 ¿Qué nos puede dar? Es difícil que nos dé armadura Vamos a pasar de él por ahora Bueno No Vamos a activarlo A ver que Si nos vale la pena o no 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 vale la pena Bueno Ni modo Activaré este Oh Ya ven lo que está allí Ok No me han visto Intentaremos pasar de largo de ambos Una Dos Perfecto A ver si nos pueden mandar más arriba Se abre el camino Creo que este es el camino secreto O es el camino de arriba Ahorita revisamos Si hay un poco de camino también por acá Cataplasma Bien Y por acá no sabemos que hay No me quiero arriesgar Creo que es un camino secreto Una de las alas Veamos que tiene que darnos La cueva de los lamentos Ah no Es el camino de arriba Excelente Podemos explorar un poco más Muy bien Este es territorio nuevo para nosotros Así que vayamos con cuidado Hay de esas cosas que se caen Tengamos cuidado Bueno El piso se cae Lo cual es muy tramposo Hay una entrada aquí Esta área es muy muy amplia Por lo que se alcanza a ver Ok ¿Qué me ha dado? Piezas de armadura Ok Una por otra No está mal Vestimiento de piel Vestimiento común de cazador No nos sirve Estos vástagos de la oscuridad Aquí fue por donde entramos Ok Vamos con cuidado Con cuidado Va a haber más de ellos Flechas Hay que usarlas Oh Una maldita bruja El problema es que no Desde aquí no puedo dispararle A ver Desde aquí Maldita sea Voy a recorrer El espacio Voy a dejar Aria Y ataque Bueno No creo que me dé nada Nada bueno Mejor activo el escudo Recupero flechas Y seguimos explorando La zona Altar de bendiciones No Tengo bastante Bueno Vamos a dejarnos caer Y ver que hay adelante Maldita sea Tengo que vencerlo Si o si Hay otro guía Estoy fallando mucho Tengo mucho daño Fallo crítico Ok Ok Si puedo Si puedo Nada más necesito Concentrarme Una Dos Y tres Bien Cuchillo Cuchillo arrojadizo Si Si nos conviene De hecho podemos usarlo Contra este Que está aquí Nada más Nada más El traidor y el guardián El traidor y el guardián Ambos pelearon Un torrente de relámpagos El grado de divinidad ¿O qué? A ver en dónde estamos Vaya Se está abriendo Un nuevo territorio Todo esto nos lleva Sí o sí Hacia abajo Hacia la entidad misteriosa Bueno Sin tanto miedo ¿Qué pasó? Yo quería esquivar Hacia atrás No hacia adelante Cuidado Cuidado Esta trazanadora Hay ahí un niño Sí O maldita sea Los odios Ok Yo quería Creo que son varios Alilo Arriba 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 Cuidado Ah es una bruja No una Dos brujas Maldita sea Había ya algo En la otra zona Bueno Luego regresaremos aquí Hay un estandarte Hay una runa por aquí Seamos cautos Se escucha Está allá abajo Maldita sea Voy a tener que regresar Más adelante Para Recuperar todo lo que Perdí Más bien todo lo que No logré encontrar Hay uno de esos Allá hay flechas Maldita sea Radar Radar podría causar daño Me lo voy a tener que curar Primero Activamos el escudo Flechas tengo suficientes Utilizamos esto ¿Y esto qué es? Ahí hay un cofre Luego leo a la derecha Ah Y logre Perfecto Piezas de armadura Lo voy a usar Informe 721-123 Y aquí estamos Se supone que tenemos Que vigilar a las bestias Para proteger a Dios ¿Sabe qué? En los niveles inferiores Llevan una buena vida Mientras nosotros Nos morimos de hambre No hay justicia Por ahí se escucha la runa Estaba arriba seguramente O está aquí a la derecha No son muy resistentes Pero vaya que son Castrantes Una cuchilla Bueno Otra cuchilla Eso Una bomba Ah Bueno Zona previa al combate Perfecto La entidad misteriosa Recuperamos fe No tenemos Recuperación de armadura Tenemos cuchillas Va a tener que hacer mucho melee Vamos a abusar del arco Curamos nuestra maldición Sí Y sí Y sí Vamos a Bustearnos con todo Con tres enemigos Revisamos las incubadoras La incubadora de los antiguos Yo estoy al activo una vez ¿Recuerdan? Nos da esa cosa que está allí Y aquí está nuestro amigo Y nos dice Pensaba que eras una ladronzuela Discúlpame Encantadora señorita Si le damos un cataplasma Con el botón Y Nos da una aguja Gracias noble guerrera Que la luna Que la luna vele por ti Bueno Mejora tu precisión Está bien Nos va a hacer Vir contra el enemigo Pues allí vamos Y tú que haces aquí Con una fogata Descansando las incubadoras Amén Vámonos Sí parece un personaje Salido de Dark Souls Bien Nos ponemos violentos Y nos ponemos Con más precisión Activamos la armadura Y bueno Adelante Como los de Alicante La entidad misteriosa Esta primera fase Combina hacerla de rango Perdón Es que estaba No tengo pretexto Estaba Secando las manos Vamos a aprovechar Que está Ralentizada Ojo Perdí Esta mina Ven Acércate Acércate Ralentizada Es hora de atacar Ralentizamos Acércate Acércate Arco Aprovechemos la distancia Recuperamos La mina Un par de ataques más Y está listo Uno más Puede ser con el arco Y ahora viene lo difícil Ya no tengo flechas Tendrá que ser puro milita Aunque también puedo aventarle cuchillas Si tiene un buen rango Por ejemplo aquí Aquí sí Activamos escudo Qué mal lo hice Y bueno Ya no tengo escudo No No va a ser cuchillas Aquí sí Huye 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 Vamos bien Vamos bien También te debo retorrate El botón izquierdo En caso de que le haga más daño Aquí está la parte difícil Me queda uno de armadura Aléjate Queda poco HP Digo poco HP Poco estamina Se ha convertido En esa esfera de oscuridad Cuidado 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 Aléjate 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 Deja que caiga Ahora sí Bueno Le hemos vencido Misión completada Obtenemos escudo No nos interesa Y regresemos a El refugio de los impuros Con eso ha sido suficiente Por ahora Ah Sí 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 Que podríamos avanzar Hacia la catedral de Occidiana Ya que tenemos un buen equipo Y dividimos este capítulo En dos partes Bueno Bueno si dividimos este capítulo En dos partes Vamos hacia la catedral de Occidiana Necesito restablecer mi armadura O que me dé una armadura mejor Más fe Perfecto Solamente hay un enemigo en este camino Es este Nos da un pequeño objeto Podría Podría rentarnos Quien sabe Está ralentizado Así Tengo mucho fallo Aquí hay este problema De que en lugar de rodar Hacia Hacia atrás Estoy rodando Hacia adelante Semilla corrupta No 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 nos sirve No nos sirve No nos sirve No nos sirve Ojalá sea algo bueno Oh, ¿qué es esto? Cruz con topacios Este objeto es extrañamente reluciente Debe ser muy valioso Bueno, un punto más de salud siempre es bueno Ilumina la zona que te rodea Oh, muy bien, muy muy bien Eso es bueno